Por lo menos 160 personas fueron detenidos por servicios de migración y control de aduanas de los Estados Unidos en una redada en Summer, Texas, dos horas al norte de Dallas. Entre los detenidos, seis familiares de Cristian López. ¿Has podido comunicar con tus familiares? No, nada, pero vi que como tienen el GPS puesto en ellos, y después se están moviendo para Dallas. ¿Para Dallas? Sí, para Dallas. ¿Y cuánto tiempo tienen ellos aquí en los Estados Unidos? Ellos ya llevan como unos 20 años aquí. López también trabaja en Low Trail, una fábrica de camiones. El joven de 18 años trabaja en el segundo turno y no estaba presente cuando ICE llegó. Dennis Perry iba a almorzar cuando se realizó el operativo de ICE. Según él, los agentes solo les dijeron que estaban realizando una orden de cateo. De acuerdo a Perry, los trabajadores fueron separados entre hispanos y anglosajones. Los agentes indicaron con un brazalete verde si tenían estatus legal. Cada vez estamos recibiendo llamadas, gente muy preocupada, niños llorando por sus padres que ya se dieron cuenta que no llegaron a casa. Mundo Hispánico estuvo presente cuando algunos familiares intentaron obtener información de ICE sobre a dónde y a cuál centro de detención habían llevado a sus familiares. Nuestro pueblo, su mayoría es gente procedente de México, primera generación, así que esta empresa en su mayoría, en un alto porcentaje, la mayoría gente procedente de México. El miércoles se planifica una reunión con abogados de inmigración y familias afectadas en el First Baptist Church de Paris, Texas. Que les pudieran dar información adecuada, información buena para qué pasos necesitan seguir. Así que por ahora, por ahora, yo creo que lo mejor es tranquilizarnos. Y si saben de alguien que está pasando por lo mismo, que pasen la voz y que nos avisen, que nos llamen, porque ahora lo que queremos es que se puedan informar bien y que el abogado que vayan a ocupar, que sea un abogado que realmente les va a ayudar. El pastor anima a la comunidad que ha sido afectada que se comunique con él al 903-227-9122. El Consulado General de México en Dallas también está animando a mexicanos a llamar al SIAM al 1-855-463-6395. Desde Paris, Texas, para Mundo Hispánico, Lourdes Vásquez. Mundo Hispánico, Lourdes Vásquez.